Si tú te vas Eres vida mía, todo lo que tengo El mar que me baña, la luz que me guía Eres la morada que habito si tú te vas Ya no me queda nada si tú te vas Eres la montaña que busca mi cuerpo El frío en la noche, primavera, invierno Eres lo que sueño despierto si tú te vas Ya no me queda nada si tú te vas Si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas Eres vida mía, el trigo que siembro Todo lo que pienso, mi voz, mi alegría Eres lo que añoro y anhelo Si tú te vas, ya no me queda nada Si tú te vas, si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas, no se vida mía, cambia todo Si tú te vas, el sol no me calienta ni modo Si tú te vas, el día me parece más oscuro Si tú te vas, si tú te vas Eres vida mía, todo lo que tengo El mar que me baña, la luz que me guía Eres la morada que ha visto Si tú te vas, ya no me queda nada Si tú te vas Eres la montaña que busca mi cuerpo El frío en la noche, primavera y hielo Eres lo que sueño, despierto Si tú te vas, ya no me queda nada Si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas ¿Verdad? ¿Viene un hijo? ¿Verdad pechocha? Mi gran cuchuchurro Mi cocha pechocha Mi gran cuchuchurro Mi cocha pechocha Amor que me diste No me lo arrebates Amor que me diste No me lo arrebates Mi gran cuchuchurro Mi cocha pechocha Mi gran cuchuchurro Mi cocha pechocha Amor que me diste No me lo arrebates Amor que me diste No me lo arrebates Tú me pediste una estrella Y te la di con amor Yo hice ese sacrificio Para ganar tu amor Mi gran cuchuchurro Mi cocha pechocha Mi gran cuchuchurro Mi cocha pechocha Tú eres mi corazón Tú eres mi dulce amor Valeo, valeo Cocha pechocha va Valeo, valeo Cocha pechocha va Bien Y ahora todo el mundo a seguir Lo que nosotros hacemos Con la mano arriba Con la mano arriba Hoy, 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 hoy Con la mano abajo Hoy, 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 hoy Con la mano al frente Uy, 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 uy Con la mano dando vueltas Ay, 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 ay Mi gran cuchuchurro Mi cocha pechocha Mi gran cuchuchurro Mi cocha pechocha Amor que me diste No me lo arrebates Amor que me diste No me lo arrebates Al verme con ella La suegra me convenció Compréme una payla Un sartén y un cucharón Mi gran cuchuchurro Mi cocha pechocha Mi gran cuchuchurro Mi cocha pechocha Tú eres mi corazón Tú eres mi dulce amor Ale, ale Cocha pechocha va Ale, ale Cocha pechocha va Eso es Así es el huequito El cuchuchurro De nuevo Bien Con la mano arriba Hoy, 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 hoy Con la mano abajo Hoy, 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 hoy Con la mano al frente Uy, 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 uy Con la mano dando vueltas Ay, 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 ay Mi gran cuchuchurro Mi cocha pechocha Mi gran cuchuchurro Mi cocha pechocha Ay, qué rico lo que yo siento Tenerte siempre contento Y que tú me hagas feliz Ay, qué dulce este sentimiento Recorre todo mi cuerpo Y me pone a suspirar Ay, qué rico Ay, qué rico es estar contigo Saber que más que un amigo Mi compañero eres tú Ay, qué bueno fue conocerte Quisiera nunca perderte Y estés siempre junto a mí Así Ay, qué rico lo que yo siento Te llevo en mí todo el tiempo Siempre muy juntito a mí Ay, te juro no me arrepiento Desde ese primer momento En mí todo lo eres tú Siempre tú Ay, papá 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 Pero rico rico Sabro oso Tando dulce Que rico, 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 rico Ay, dame un beso, solo quiero eso, ¿cómo lo haces tú? Ay, de tu boca, esa niña loca, un beso de amor Ay, dame un beso, solo quiero eso, ¿cómo lo haces tú? Ay, de tu boca, esa niña loca, un beso de amor Ay, de tu boca, esa niña loca, un beso de amor Sabroso Qué rico, 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 rico Que rico, 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 rico Sabroso, tatú, dulce Qué rico, 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 rico Sabroso, tatú, dulce Qué rico, 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 rico ¿Dónde están las mujeres? Micaela Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, 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 que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me atara y me hace tiqui, 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 tiquita Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la vio caminar El corazón se me atara y me hace tiqui, 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 tiquita Ah que Riqui 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 Chipita Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo cabidar El corazón se me para y lo hago así como más ¡Anda! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Sal y menta Tú me dejaste en los labios un sabor a traición Como novela en la radio terminó la pasión Tuviste luz a mis sueños más tu luz se apagó Tu amor por mí fue pequeño y otro me lo quitó Sal y menta fue tu amor y mi amor Que pimienta no se pega el sabor Sal y menta fue tu amor y mi amor Que tormenta el infierno es mejor Tú nunca me diste gusto, maluco Si yo quería de fresa tú pedías limón Solo el sabor no interesa, esa es otra cuestión Y si pedí este campo tú querías cenar Te complacía yo tanto que tu voz te acaba Sal y menta fue tu amor y mi amor Que pimienta no se tenga el sabor Sal y menta fue tu amor y mi amor Que tormenta el infierno es mejor Uy, se viene Sal y menta fue tu amor Pimienta 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 es tan dulce, dulce como fui yo Ella es de miel en los labios y ternura en su voz Pimienta es tan buena como yo en el amor No puedo decirte sin talp talk Ella es mejor Sal y menta fue tu amor y mi amor Que pimienta 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 ¡Dámelo, dámelo de mí! ¡Ay, papá, papá! ¡Safor! ¡Dámelo, dámelo de mí! ¡Ay, papá chongo! ¡Qué bueno! ¡Ay, papá chongo! ¡Dame un beso de cerezo! ¡Ay, papá chongo! 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 ¡Dame un beso! ¡Eso, eso! ¡Dame un beso! ¡Eso, eso! ¡Papá chongo! ¡Papá chongo! ¡Papá chongo! ¡Papá chongo! ¡Ay, papá chongo! ¡Yo te quiero! ¡Caramelo! ¡Ay, papá chongo! 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 Papachongo Papachongo Amorecito Dame un poco más Dame un poco, un poquito de tu boca Dame, 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 dame más, dame un poco más Yo quiero tenerte junto a mi cuerpo Dame, 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 dame más, dame un poco más Ay, papachongo de mi vida Dame, 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 dame más, dame un poco más Si tú me quisieras yo te daría toda, toda mi pasión Mi caricia es de mi amor Dame un poco más Dame, 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 dame más Dame, 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 dame más De amores ideales No me digan más cuentos Porque la vida mía está llena de ideales Que aún no son mis recuerdos Te fuiste en una noche Dijiste en su juego Y haciendo tu juego te fuiste muy lejos Perdido en el tiempo No, no, yo no creo más En esas promesas Figuras de hielo son Y agua después No, no, yo no creo más En hombres sinceros Se tomaron el amor Y desaparecieron Y machas Ahora soy yo Ya tienes con tuyo Vete ya ¿Quién tiene el reloj? Ya tienes con tuyo Vete ya Hay tiempo de amor Ya tienes con tuyo Vete ya Y olvido también Ya tienes con tuyo Vete ya Ahora llegas tú Ya tienes con tuyo Vete ya Pidiendo querer Ya tienes con tuyo Vete ya Jurando que no Ya tienes con tuyo Vete ya Nunca más te irás ¿Quién te va a creer? Ya tienes con tuyo Vete ya Tú sabes bien Que ya te olvidé Que en mí murió ¿Quién de mí se fue? Tú sabes bien Que ya te olvidé Que en mí murió ¿Quién de mí se fue? No vuelvas a sufrir Ya tienes con tuyo Vete ya Ay, por otro querer Ya tienes con tuyo Vete ya Yo quiero vivir Ya tienes con tuyo Vete ya Lejos del engaño De otro ser Ya tienes con tuyo Vete ya De amores ideales No me digas más cuántos Porque la vida mía está llena de diades Que aún no son mis recuerdos Te fuiste una noche Viviste en su juego Y haciendo tu juego Te fuiste muy lejos Perdido en el tiempo Ajá Ya tienes con tuyo Vete ya Ajá Ya tienes con tuyo Vete ya Ajá Ya tienes con tuyo Vete ya Vete ya Uy Diablo mío Ay Cuidado que viene Y nada lo detiene Se acerca la puerta Muy pronto estará abierta Sus pasos resuenan Y sus palabras truenan Cuidado que viene Y ya Tiene los ojos negros Como la noche oscura Tiene los ojos negros Mirada de locura Yo tiendo solo al verlo Me estremez a escucharlo Pero me gusta hacerlo Y no puedo evitarlo Diablo 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 Allá voy Allá voy Cuidado, ya vuelve y el todo lo resuelve Con besos, caricias y con mucha malicia Se acerca la puerta, muy pronto estará abierta Cuidado, que vuelve ya Tiene fuego en la boca Que quema y me provoca Tiene fuego en la boca Y que al ver, está ni aloca Me gusta y me da miedo No sé cómo explicarlo Le temo más lo quiero Y no puedo evitarlo Diablo Ay, 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 ay Uy, 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 uy Ey, 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 ey Diabolo Ay, 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 ay Uy, 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 uy Ay, 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 ay Uy, 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 ¡Ya! Amor, dichosa fue mi vida al encontrarte Amor, contigo no hay sonrisa que me falte Por ti amor, tienen sabor a miel todas las guerras Hoy puedo encontrar mi paz así tan fácil Soñar entre mil fieras sin temor Amor, amor, dichosa fue mi vida al encontrarte Amor, contigo no hay sonrisa que me falte Por ti amor, al fin pude entender lo tonto que es sufrir Le llamo a las fronteras, desafío Respiro más profundo y por primera vez Logro hacerme llorar una alegría Cambio mi vida, son otros días, amor Cambio mi vida, son otros días, amor No son como aquellos faltos de alegría Cambio mi vida, son otros días, amor No gasto mis días, en agonía Cambio mi vida, son otros días, amor Son otros días, amor Cambio mi vida, son otros días, amor Amor por ti, después de ti, amor Amor, 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 amor Amor, amor, solo por ti, después de ti, amor Amor, 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 solo por ti Cambio mi vida, son otros días, amor Después de ti, amor, amor, solo por ti Cambio mi vida, son otros días, amor No son como aquellos faltos de alegría Cambio mi vida, son otros días, amor Cambio mi vida, son otros días, amor No son como aquellos, son otros días, amor Amor por ti, después de ti, amor Amor, 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 solo por ti Amor por ti, después de ti, amor Amor, 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 solo por ti Amor, 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 solo por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú en la orilla de mi silencio Tú, mientras más lo pienso Tú, llenaste mi tiempo Tú, la razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tú, mil poemas tiernos Tú, todo mi recuerdo Tú, es un vermes con tu cuerpo en mí ¿Qué más puedo yo sentir? Tú, lo que más extrañas Tú, mi mejor regalo Tú Tú en las noches Quedra el viento Todos mis versos Mientras más lo pienso Tú, mi ternura Mi compañero Lo que más quiero Mientras más lo pienso Tú, mi canción desnuda Tú, me anhelo mi furia Tú, la razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tú, todo lo que callo Tú, mi abecedario Tú, te sumergues con tu cuerpo en mí ¿Qué más puedo sentir? Tú, lo que más extraño Tú, mi mejor regalo Tú En las horas de amor eterno Tú, cuando abro Tú, cuando sueño Tú, en las noches Quedra el viento Todos mis versos Mientras más lo pienso Tú En la lluvia Cortaste el cielo Tú, en la orilla De mi silencio Tú, mi ternura Mi compañero Tú, lo que busco Lo que más quiero Tú Gracias por ver el video Más conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi corazón nene, mi corazón nene Mi corazón te amó con gran pasión Tu corazón nena, tu corazón nena Tu corazón fue solo una ilusión Amarte fue mi error, amarte fue mi error Amarte fue mi amargo y triste error Saciar tu sed de amor, saciar tu sed de amor Saciar tu sed solo te dio dolor A nadie más yo le entregué mi corazón Así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión Por ti Mi corazón nene, mi corazón nene Mi corazón buscó tu inspiración Tu corazón nena, tu corazón nena Tu corazón me dio hasta la razón Ay corazón, corazón nene A nadie más yo le entregué mi corazón Así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión Por ti Por ti Por ti Dulce nene 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 A nadie más yo le entregué mi corazón Así, jamás Solo he sentido en mi cuerpo esa pasión Por ti Mi corazón nene, mi corazón nene Mi corazón te amo con gran pasión Tu corazón nene, tu corazón nene Tu corazón no es solo una ilusión Una ilusión es algo pasajero Que como llega se va sin dejar el cuello Pero lo que yo siento por ti Lo que hay en mi corazón Es algo que nunca, nunca morirá Conozco yo una mujer Que al caminar es un ciclo Bailando es un vacilón Ella es Fernanda, sí señor Es una jeva discota Tiene mucho, mucho caché Le diré que es un bombón Y es Fernanda, sí señor Es una jeva que le gusta guarachar Cuanto yo diera por poderla conquistar Tiene una cosa que te puede hasta matar Qué cosa es Qué cosa es Un no sé qué Es una jeva discota Tiene mucho, mucho caché Le diré que es un bombón Y es Fernanda, sí señor Es una jeva que le gusta guarachar Es una jeva que le gusta guarachar Cuanto yo diera por poderla conquistar Tiene una cosa que te puede hasta matar Qué cosa es Qué cosa es Un no sé qué Fernanda, Fernanda Quisiera irme contigo de parranda Fernanda, Fernanda Quisiera irme contigo de parranda Fernanda Fernanda, Fernanda Quisiera irme contigo de parranda Fernanda Fernanda, Fernanda Quisiera irme contigo de parranda Fernanda ¿Qué cosa es Un no sé qué Qué cosa Tiene Fernanda ¿Qué cosa es Un no sé qué Qué sé yo ¿Qué cosa Tiene Fernanda ¿Qué cosa es Un no sé qué Qué sé yo Qué cosa Tiene Fernanda 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 Quisiera irme contigo de parranda Fernanda Fernanda Quisiera irme contigo de parranda Fernanda ¿Qué cosa es Un no sé qué Un no sé qué No sé qué hacer sin ti, no me siento bien, no sé qué hacer sin ti, no puedo vivir Soy de cariño, trátame suave, suave, dame cariño, que es lo que quiero de ti Dame más, dame más cariño, suavecito por favor, dame más amor, que es lo que quiero de ti Dame más, dame más tus besos, que es lo que quiero de ti Si no necesito, ¿qué te pido yo? Si no lo podré vivir Hoy no sé qué hacer sin ti, no me siento bien, hoy no sé qué hacer sin ti, no puedo vivir Suave cariño, trátame suave, suave, dame cariño, que es lo que quiero de ti Dame más, dame más cariño, suavecito por favor, dame más amor, que es lo que quiero de ti Dame más, dame más tus besos, que es lo que quiero de ti Si me niegas lo que te pido yo, si no podré vivir Ay, 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 ule, ule Ajá, uy, qué sabroso se puso esto Ay, 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 no puedo vivir Ay, 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 yo sin ti, me voy a morir Ay, 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 no puedo vivir Ay, ay, yo sin ti, no seré feliz Am, mamá, am, mamá, am, mamá Que yo le tengo una sorpresita Que se la ven cuando es muy bonita Ay que se verá que es muy graciosita Ay que se verá que es muy bonita Ella cantará cuando grandecita Y otra vez el sabor Ay pero que rico Ay bambuí Y ahora todos a cantar conmigo Amamá, amamá, amamá Amamá, amamá, amamá Otra vez Amamá, amamá, amamá Amamá, amamá, amamá Así Amamá, amamá Amamá, amamá Amamá, amamá Amamá, amamá Amamá, amamá Gracias por ver el video. ¡Ay, amor! ¡Coração! Tengo celos, tengo de verte hoy en otros brazos Siento, rana, siento de acariciarte en mi regazo ¡Ay, amor! No estés jugando con mis sentimientos Ven a mí No puedo amarte solo en pensamientos Acariciarme, amor Acariciarme Tengo celos, tengo de que tan mis días es tío Siento, rana, siento de acariciar todo tu cuerpo mío ¡Ay, amor! No estés jugando con mis sentimientos Ven a mí No puedo amarte solo en pensamientos ¡Ay! Rico, amorcito ¡Rico! ¡Sí! Así, nene Amorcito ¡Ay, amor! No estés jugando con mis sentimientos Ven a mí Ven a mí No puedo amarte solo en pensamientos ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! No puedo amarte solo en pensamientos No puedo amarte solo en pensamientos O mi ¡Ay, amor! Come on Come on 어서 Voy con mi cacerola Voy con mi cacerola Voy con mi cacerola Voy con mi cacerola Yo tengo un carrito viejo Que camina despacito Yo tengo un carrito viejo Pero que llega muy lejos Le pongo gas con botero Y no me gasta los clauchos La caja nunca le falla Y el motor es un cañón Voy con mi cacerola Y no me importa el que dirá Voy con mi cacerola Ven yo te llevo un vacilón Voy con mi cacerola Sube, sube a mi paro Voy con mi cacerola La gente me ve y se ríe Pero eso a mi no me importa Con ella voy donde quiero Y nunca pone la torta Una vez una muchacha Subió a mi cacerola Y luego de dar dos vueltas No se quiso más bajar Sube, sube Sube a mi cacerola Sube, sube Sube a mi cacerola Este carrito viejo Pero levanta Ay, ay, ay Si viera cuantos levantes Tan solo con decirola Cuando me ven de paseo Montado en mi cacerola No hay mujer grande o pequeña De pelo rubio o trigueña Que se resista al encanto Desde mi super perol Sube, sube Sube a mi cacerola Sube, sube Sube a mi cacerola Voy con mi cacerola Y no me importa el que dirá Voy con mi cacerola Sube, sube a mi cacerola Voy con mi cacerola Voy, 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 voy Voy con mi cacerola Voy con mi cacerola Voy con mi cacerola Voy con mi cacerola Ven, yo te llevo un vacilón Voy con mi cacerola Sube, sube a mi perón Voy con mi cacerola Voy, 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 voy Voy con mi cacerola Sube, sube a mi cacerola Sube, sube a mi cacerola Cuando más mi amor te acercaba Él llegó diciéndome No sé qué Que no estoy bien, mi amada Catoró mi mente y mi corazón Destruyó mis ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Amor partimos mis sueños Él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Me han fallado el corazón Te llego del mar como el viento Ardando olas y aliento Y con su mirada me su temblar Debo olvidar mis sueños Y por él perdí la razón Y todas las cosas que siempre amé Me hizo renegar de mi amor Y por ti Me hizo cambiar mis ansias Él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Me han fallado el corazón Él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Me han fallado el corazón Hey, hey, dale, dale Jala, jala, zúmbalo 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 Música Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, Zúmbalo Música Él me dijo Zúmbalo, ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión, me ha fallado el corazón Música Zúmbalo Música Fue una mañana de un día soleado Música Fue al despertar que la encontré a mi lado Música Tus cuerdas de plata y un lazo encarnado Música El mejor regalo que yo había soñado Música No pude saber de donde había llegado ¿Cuántas historias habría encontrado? Música Entre sus finas cuerdas de plata Música Hoy la luz de luna en su cuerpo sediosa Música A usar un reflejo en forma misteriosa Que yo quisiera poder adivinar Música Tal vez una guitarra de medianoche Música Música Y aquella que acompaña a las hermenatas Música Quizás entre sus cuerdas cuantos amores Música Música Fue una mañana de un día soleado Música Fue al despertar que la encontré a mi lado Música No pude saber de donde había llegado Música Tantas historias había encontrado Música Entre sus finas perdas de plata Música Hoy la luz de luna en su cuerpo sediosa Música Causa un reflejo en forma misteriosa Música Que yo quisiera poder adivinar Música Tal vez una guitarra de medianoche Música Música Y aquella que acompaña a las hermenatas Música Quizás entre sus cuerdas cuantos amores Música 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 Guitarra española Música Hoy canto por ti Música Oh mañana, oh mañana, oh Oh mañana, oh mañana, oh Y mañana, mañana tú verás Música Mañana, mañana tú llorarás Música Te pido mujer, piénsalo bien Música Oh mañana, oh mañana, oh Oh mañana, oh mañana, oh Música Mañana, mañana me marcharé Música Porque después seré feliz Música Mañana, mañana te diré adiós Y tú llorarás Y tú llorarás Por este amor Oh mañana, oh mañana, oh 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 Mañana, oh Mañana en mi vida no estarás Ah Lo sentiré pero de mí se irá Mañana, mañana será otra vez Ah Tenderle la red A otro querer Oh mañana, oh mañana, oh Oh mañana, oh Oh mañana, oh 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 mañana, oh Oh mañana, oh Oh mañana, oh Oh mañana, oh Y mañana, mañana tú verás Y mañana tú saldrás de mí Mañana, mañana tú llorarás Te pido mujer Te pido mujer, piénsalo bien Oh mañana, oh Oh mañana, oh Oh mañana, oh Música 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 Oh mañana, 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 oh mañana Piénsalo bien mujer, llorarás por este amor, te lo digo yo Oh mañana, oh mañana, oh mañana, oh mañana, oh mañana, en mi vida no estarás, te lo digo yo, me voy Sí, ay Ay, dame un beso, papito te lo pido, pa' ponerme en algo, ay dámelo amorcito Mi boquita tiembla, no seas malito, dámelo sabroso, pero sabrosito No seas tacaño, dámelo bien rico, que si tú me besas no se te cae el pico Dámelo caramba, que ya no resisto, muévete y ya anda, anda papacito Dame un beso, suavecito, dame un beso, suavecito Bien caliente, ardiente y sabrosito, pa' ponerme en algo, papacito Dame un beso, suavecito, dame un beso, suavecito Que esté papi, sabrosito, anda papi, suavecito Ay, dame un beso, respeto de ternura, que toque mi cuerpo y mueva mi cintura Dámelo caramba, que ya no resisto, muévete y ya anda, anda papacito Dame un beso, suavecito, dame un beso, suavecito Bien caliente, ardiente y sabrosito, pa' ponerme en algo, papacito Dame un beso, suavecito, dame un beso, suavecito Que esté papi, sabrosito, anda papi, suavecito Si papi, papacito Música Música Dame un beso, suavecito Dame un beso, suavecito Que esté papi, sabrosito, anda papi, sabrosito Dame un beso, suavecito, dame un beso, sabrecito Que esté papi, sabrosito, anda papi, sabrosito Música 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 Tus ojos son mi tentación, tabú Y tus caricias mi pasión, tabú Quiero tenerte junto a mí, tabú Yo sé que tú me quieres como yo a ti Pero este sentimiento no puede ser Maldigo aquella vez que te conocí Porque ahora sin ti no puedo vivir No puedo vivir porque te amo a ti Pero no soy libre de amar así Este sentimiento solo es tabú Y lo siento tanto más que tú Que tú, que tú, que tú, que tú Música Tabú, 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 tabú Música ¡Suscríbete al canal! 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 Yo tengo las venas mías de sangre española Yo soy ardiente hecha en una hoguera Yo canto un paso doble que viene de España De Barcelona, de Madrid, Galicia Soy muy coqueta pues nací en Sevilla Todos, todos los domingos tengo una fiesta en la Plaza de Toros Y los toreros valientes ofrecen sus trucos al ver las mujeres Todos, todos los domingos tengo una fiesta en la Plaza de Toros Y los toreros valientes ofrecen sus trucos al ver las mujeres Yo tengo las venas mías de sangre española Yo tengo las venas mías de sangre española De Barcelona, de Barcelona, de Madrid, Galicia Soy muy coqueta pues nací en Sevilla Todos, todos, todos los domingos Todos, todos los domingos tengo una fiesta en la Plaza de Toros Y los toreros valientes ofrecen sus trucos al ver las mujeres ¡Yolé!